Después de tantas historias, ¿no? Con las amarillas en el final de la Copa de la Liga Profesional. Ojo con Macaño, que lanzó. Me parece que le tiró. Ah, ¿sabés? Ah, solo, solo. Está mirando al banco. Bueno, la tiene Ledesma. Lindo partido. Hemos disfrutado el gesto de Macaño. Le tiró al arquero y atención que se viene por allí Guerrero. Lindo esperaba Contreras. Va Guerrero Fernández. Macaño que va. Mancilla. La mete Morgantini. Le va a quedar a Delgadillo. Contra él, Willer Dita. Nicolás Delgadillo. La tiene el ex patronato. Delgadillo por afuera contra el Dita. Bien por Delgadillo. Y que bien marcado por Dita porque acá es donde sintió algún dolor. El arquero Macaño.